Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos lo que sucede a tu cuerpo si dejas de consumir azúcar refinada. Ciertamente no es fácil eliminar el consumo de azúcar, pero los beneficios para la salud son inmensos y se empieza a disfrutar de los mismos en tan solo días después de dejar de consumirla. Veamos a continuación 9 de los más importantes beneficios para la salud que se reciben si se deja de consumir azúcar refinada. Número 1, te verás más joven. Dice un destacado cirujano plástico de Michigan llamado Dr. Anthony Young que el azúcar es igual a las arrugas. El azúcar, dice este doctor, causa la glicación, un proceso por el cual las moléculas de azúcar se unen y deforman el colágeno y la elastina en nuestra piel. Continúa diciendo que el colágeno y la elastina son las dos proteínas principales que le dan a nuestra piel sus propiedades juveniles y flexibles, por lo que queremos preservarlas tanto como sea posible. Agrega que dejar o reducir significativamente la cantidad del azúcar que consumimos también puede reducir la glucosa y los picos de insulina en el torrente sanguíneo, reduciendo de esa manera la inflamación crónica y aguda relacionada con el envejecimiento. Número 2, serás más feliz. Se tiende a pensar que comer dulces nos hace más felices, sin embargo, según una consultora certificada en nutrición de Kansas City en Kansas, en realidad el consumo de azúcar se ha relacionado con las tasas más altas de depresión. Dice esa nutricionista que este efecto puede deberse al hecho de que el azúcar puede provocar inflamación crónica, lo que afecta la función cerebral y que el cambio en el estado de ánimo se puede notar en tan solo dos semanas después de dejar de consumirla o reducir significativamente su consumo. Esto ha sido confirmado en diferentes estudios científicos, incluyendo uno publicado en el diario americano de nutrición clínica, en el cual los investigadores encontraron que los participantes que consumieron alimentos con un alto contenido de azúcar refinada durante el tiempo del estudio tenían más probabilidades de estar deprimidos que los que consumieron menos cantidades de dichos alimentos. Número 3, vas a perder peso significativamente. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Boston, Massachusetts, en promedio consumimos 22 cucharaditas de azúcar agregada por día, lo que es equivalente a 350 calorías. El azúcar puede ser aditivo y cuando disminuimos la cantidad que consumimos, también tendemos a reducir los antojos, por lo que consumimos menos calorías y bajamos de peso. Número 4, atraparás menos resfriados y tu sistema inmunológico será más fuerte. Según expertos, el azúcar contribuye a la inflamación crónica, lo que reduce la capacidad de nuestro sistema inmunológico para combatir las bacterias y virus que causan resfriados y gripe y otras condiciones de salud relacionadas con la inflamación. El alto consumo de azúcar afecta tanto al sistema inmunológico que, según un estudio publicado en el diario americano de nutrición clínica, en los participantes que consumieron 100 gramos de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para eliminar las bacterias se redujo hasta en un 50% y ese efecto duró hasta 5 horas. Número 5, reducirá el riesgo de diabetes. Toda persona diabética o prediabética conoce muy bien el efecto que el consumo de azúcar puede causar en los niveles de glucosa en la sangre, pero el consumo de azúcar no es solamente perjudicial para las personas prediabéticas o diabéticas. Dejar de consumir azúcar le da a los sistemas naturales de desintoxicación del cuerpo la oportunidad de hacer su trabajo eficientemente. Dice Mark Alavanza, un nutricionista certificado de Massachusetts, que en las primeras horas sin azúcar, el páncreas comenzará a producir menos insulina y el hígado también comenzará a ponerse al día con el procesamiento de toxinas almacenadas. Explica que este proceso tomará un poco más de tiempo si ya se es resistente a la insulina, un estado prediabético en el que el cuerpo produce la hormona insulina pero no la usa adecuadamente. Número 6, vivirás más tiempo. Es bien sabido que cuando se comen alimentos azucarados aumenta la glucosa en la sangre y la insulina aumenta para tratar de compensar ese aumento en glucosa pero de lo que no se habla mucho es que según expertos al aumentar la insulina se activa una parte de nuestro sistema nervioso que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El consumo de azúcar también ha sido relacionado con un aumento de los triglicéridos en la sangre. Tanto el aumento en la presión arterial como los triglicéridos altos aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular a afecciones que todos sabemos las consecuencias que pueden causar. Número 7, mejorarás tu aliento y tu sonrisa. Todos sabemos que el azúcar puede causar caries y eso se debe a que ésta interactúa con bacterias en la boca para formar el ácido que las causa. Pero no solo eso, tu aliento también mejorará si dejas de consumir azúcar ya que ésta alimenta las bacterias que causan el mal aliento. Número 8, mejorarás la acción en el dormitorio. Según el Dr. Mark Hyman, director médico del Centro de Medicina Funcional de la Clínica Cleveland en Ohio, para los hombres el pico de insulina que causa el comer azúcar reduce el deseo y la función. Agrega que el consumo de azúcar también causa estragos en ciertas hormonas femeninas que además de poder afectar las relaciones íntimas con su pareja también podrían causar que se caiga más cabello de lo normal, que desarrollen acné y que tengan periodos irregulares. Y número 9, dormirás mucho mejor. Si tu refrigerio o aperitivo de antes de acostarte está cargado de azúcar, dice el Dr. Hyman que eso puede privarte de la capacidad de dormir bien. Explica que este efecto es debido a que comer bocadillos o refrigerios azucarados antes de acostarse puede causar que las personas tengan niveles bajos de azúcar en la sangre y tener sudores nocturnos que de una forma u otra van a afectar el sueño. Agrega que comer azúcar antes de acostarse también puede aumentar las hormonas del estrés, lo que lleva a problemas para dormir. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. Voy aung Nawaz.